Pasó su última noche con vida en este hotel. Maribel Trinidad Reynoso, de 29 años, fue encontrada muerta sobre la cama de su habitación. La víctima se encontraba semidesnuda y presentaba sangre alrededor de la cabeza. Sucedió en la cuadra 8 de la avenida Nicolás de Piérola, en el centro de Lima. Hasta el lugar llegaron los peritos de criminalística, agentes de homicidios y la fiscal de turno. La policía informó que la pareja con quien ingresó Maribel la noche antes de su deceso, dejó en el despacho del hotel un DNI con el nombre de Nelson Chillet Huertas, de 27 años. Este sujeto se retiró del inmueble por la madrugada, diciendo a los empleados que compraría chifa, pero nunca más volvió. Él se ha convertido en pieza clave para este caso. El cadáver fue trasladado a la morgue central de Lima, mientras las investigaciones ya están en marcha. Este hecho tuvo el contexto del Día Internacional de la Mujer, generando un llamado de atención para la violencia que sufren las mujeres.